Bueno, el Mundial es una actividad que hacen directamente en la que la persona en la que quiera participa, en cualquier edad puede ser, participa que, bueno, en esta oportunidad participaron más de 13.000 personas de 47 países, los jurados recibieron más de 100.000 textos y, bueno, tiene una duración de 15 días en la que todos los días se mandan un mail con una consigna de escritura creativa y vos tenés que responder o ampliar con esa consigna, depende de qué categoría estés. Por ejemplo, yo estaba en niños, tenía que escribir media carilla y los adultos una carilla entera. Entonces, esa carilla vos la subís como a la página que hay ahí y la subís a tu grupo. Tu grupo es un lugar que, bueno, por lo menos mi grupo, yo no conocía a nadie de los que estaban de otro lado, eran niños, pero no los conocía personalmente. Y, bueno, ahí era como para que yo vea lo que ellos escribían y ellos veían lo que yo escribía y demás. Y, bueno, después cuando se cumplieron los 15 días, allí se elegía el mejor texto del grupo, cada grupo elegía el suyo. Y, bueno, en mi grupo ya sabía seleccionada, mi texto del día 3 fue el que gustó. Y, entonces, nada, ese texto pasó a los jurados, que eran Pablo Bernasconi, Yolanda Reyes y María Inés Falcone. Y, bueno, ellos lo estuvieron leyendo por un rato, yo estaba re ansiosa. Y, bueno, después de unos días se subieron a su Instagram que había estado el día entre las 10 mejores. Y yo dije, yo ya estaba satisfecha, ya por mí estaba feliz, no necesitaba nada más. Y, entonces, bueno, a los días me mandan un mail que resulté ganadora del primer puesto de UD para chicos. Y, nada, exploté de emoción porque no me lo esperaba para nada, además eran un montón de chicos y yo no tenía esperanza. Pero, nada, me gustó mucho participar porque es una experiencia re linda poder leerlo de los demás y que le den las consignas otros autores y que puedan intercambiar ahí ese ida y vuelta entre los autores directamente. Me pareció una oportunidad re linda. Y, bueno, yo en otras entrevistas me pidieron cómo pueden leer el texto. Y antes de que se me vaya, lo quiero decir porque por ahí después me olvido y se quedan con la intriga. Que pueden leer el texto que resultó ganador en mi texto. Leamos uno más, que es en Instagram, entran a ese usuario, leamos uno más. Y ahí bajan un poco y ahí van a encontrar el texto para leerlo completo. Jime, ¿cuántos chicos participaron en tu categoría? En mi categoría creo que eran, decirte, unos 1.800. Porque después los demás quedaron en adultos, que era la mayoría, ¿no? Claro, 1.800 niños. Y entre esa cantidad vos resultaste ser la primera, digamos, la ganadora. Exactamente. Todavía no lo puedo leer. Claro, realmente estamos hablando de un número importante de participantes de distintos países y de toda esa gente que participó y con este excelentísimo jurado vos resultaste ser la ganadora. Así que realmente debe haber sido una experiencia inolvidable. Sí, tal cual. Es hermosa. Por eso pido para los que necesiten escribir y tengan ganas que lo hagan porque aprovechando que es gratis y que lo pueden aprovechar todos sin importar de dónde están o cómo son. Y me parece que es una linda oportunidad porque, nada, para los que quieren incluirse en agosto hay una nueva edición. O sea, vuelve a repetirse esto que están haciendo. Y se pueden, si buscan en Instagram mundial de escritura, el usuario ese, ahí en el link pueden entrar o si no le mandan un mensajito y siempre están reatendos por ahí. Eso justamente te iba a consultar. ¿Con cuánta periodicidad se realizaba esta actividad? Y en tu caso particular, bueno, ¿cómo te enteraste? Si ya hacía rato que lo venías siguiendo y si es la primera vez que participás. En el mundial se hace muy seguido. Estuve viendo, creo que se hace cada dos meses, tres meses, me parece. Se hizo en, no sé, no estoy segura, pero se hizo cuando lo gané yo. Ahora se va a hacer en agosto y creo que se hace en septiembre, si no estoy equivocada. Así que es bien seguido, así que pueden estar atentos ahí. Es la primera vez que participo y lo encontré gracias a Instagram, a esta cuenta que yo les contaba, que nada, ahí lo vi a través de una Booksharmer, que es una chica que habla de libros, que me lo recomendó y no lo conocía. Me dio curiosidad y cuando leí la base de datos, me anoté al toque, la base de datos. Cuando leí la base, que hay que saber para antes de anotarse, me copó y me anoté al toque porque siempre estaba reivindando todo lo que estaban haciendo y es un aburro enorme porque lo hacen muy seguido y está bien organizado, así que me pareció que había que aprovecharlo. Claro, tal cual. Jime, por ser la ganadora en esta categoría, ¿hay alguna mención, alguna premiación, algún premio de este mundial? Sí, sí, bueno, primero gané un curso de escritura creativa, después me gané seis meses gratis en una aplicación de audiolibros, audiolibros que puedo escuchar como libros que me lo leen y también me gané un premio que es muy valioso para mí, digamos, que es mucho dinero para comprarse libros, que es un cubo como para comprarse libros que yo lo valoro mucho porque me encanta, así que estoy contenta con eso y ya tengo muchas ansias por ir a buscarlo. Claro, me imagino, realmente es una oportunidad increíble. Bueno, Jime, en principio felicitarte nuevamente por esta carrera de escritora que estás construyendo a pasos agigantados, porque por tu edad realmente ya has logrado cosas que a muchísima gente le fue casi toda una vida. Tenés dos libros publicados, ya sos ganadora del Mundial de Escritura, realmente es increíble la carrera que estás haciendo y bueno, desde nuestro lugar felicitarte y estar orgullosos obviamente por vos, por tu carrera y por cómo te estás formando. Muy bien, muy bien a ustedes por el espacio y también quiero agradecer, aprovechar para agradecer a todos los que me apoyaron con Evaluna y con todas mis dos novelas, que bueno, a la semana también se agotó la primera tanda, así que re-imprimimos de vuelta, así que nada, estoy re-contenta y contarles que en Eli, creo que supermercado Eli o no me acuerdo, ahí se me fue la palabra. ¿Distribuidora? Esa, distribuidora Eli, ahí hay ejemplares para todos los que quieran ir a comprar, que se me fue esa palabrita.